En el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero, se realizó el curso de formación docente verano 2019, con la finalidad de que maestros de nivel media superior y superior fortalezcan sus conocimientos en la academia, por el compromiso que se tiene con la comunidad estudiantil de una universidad de calidad con responsabilidad social. La verdad queremos felicitar a los compañeros de la Dirección General de Nivel Medio Superior y Superior de la Universidad por estas actividades, pero además también nos da gusto que se hayan incluido los derechos que tienen los grupos vulnerables. Yo generalmente y siempre he dicho que los grupos vulnerables tienen que tener acceso a la educación, tienen que estar dentro de un aula educativa y si es en la Universidad Autónoma de Guerrero, mucho que mejor. ¿Cuál es la impresión que se lleva usted de ser sede de este tipo de eventos? Pues imagínate que nos toman en cuenta, gracias a Dios, para este tipo de eventos, somos una facultad con mayor matrícula, tenemos 4 mil estudiantes con tres programas activos y pues bueno, todavía ser sede de estos importantes eventos, pues nos posicionan todavía aún más a la Facultad de Contaduría y Administración. Después del protocolo de bienvenida, se llevó a cabo la conferencia magistral, los derechos humanos de los grupos vulnerables. El día de hoy se está realizando una conferencia magistral relativa a los derechos de las personas con discapacidad, como una entrada precisamente a los cursos que ya en este año se incorporan a la oferta educativa de la universidad, lo relativo a los derechos de las personas con discapacidad y la sensibilización, con el propósito de que los maestros y los trabajadores se sensibilicen y podamos darle un mejor servicio a los alumnos que ingresan y que tienen alguna discapacidad en la universidad. Hoy por hoy la Guagro es una universidad incluyente que permite el acceso a la educación a todos y todas, sin importar religión, cultura, diversidad sexual o personas con discapacidades. ¡Orgullosamente! ¡Guagro! ¡Gracias!